Mi nombre es Sandra Cisneros y les voy a leer un poema de Delfort Santos Soto. No quiero niños con hambre, ni tampoco desnutridos. No quiero que haya explotados, ni tampoco reprimidos. La clase obrera ha sido despreciada, sometida. Los regímenes que gobiernan solo dan hambre y rigor. Y hemos visto con dolor nuestro país arrasado. No quiero que mueran niños epidémicos desnutridos y que solo algunos hijos tengan sus pies con abrigo. No quiero grandes proyectos con salarios denigrantes. No quiero ver solo estudiantes, que no haya analfabetos, ni estrecheces alamantes, ni caridad, ni mendigos. Quiero morir al amparo de una patria continente, donde el amor de su gente y la honradez de sus gobiernos sean por siempre eternos. Quiero que haya libertad y vivir en hermandad, con confianza y con verdad, ceñidos en un estrecho abrazo de nuestra gente, por su bien y sus derechos. Delford Santos Soto Periodista, escritor, poeta y concejal de la matanza. Desaparecido por la dictadura cívico-militar el 21 de agosto de 1976. Este poema fue escrito espontáneamente, detrás del diario de sesión de la matanza, de fecha 9 de agosto de 1974. Desaparecido por la dictadura cívico-militar el 21 de agosto de 2014. La palabra. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, desde ya, buenas noches. Estas palabras suenan, vamos haciendo breves, es una melange de textos que tienen que ver con cartas, discursos, poesías. Nosotros creemos en la cultura como resistencia. Nos sumamos a llevar todo lo que tenga que ver con la música, la poesía, la pintura, y es la forma de resistir. Y en estos momentos, más que nunca. Así que nosotros, nosotros vamos a encontrar esos compañeros que nos vamos a sumar donde haya que asistir y donde haya que hacer presencia con lo que uno humildemente puede aportar. Así que, Dani Gert, en lectura. Un aplauso a ellos. Así que les dejo la voz de Dani Gert y muchas gracias. Vamos a ver que lo mejor. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no falta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miró a los ojos y una meta de amor reconoce mis días, no alerte a sus mentiras ni piense que deliró a pesar de la venta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra un año sin motivo, no piense en qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un rato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, no se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir, contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acudan presurosa en mi auxilio, sino para saber la ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. No te quedes sin morir al norte del camino. No congeres el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pisados como juicios. No te quedes sin labios. No te dueras más sin suerte. No te pienses sin sangre. No te jubes sin tiempo. Pero si pese a todo, lo puedes evitar. Y congelas el júbilo. Y quieres con desgana. Y te salves ahora y te llenas de calma. Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados pesados como juicios. Te secas sin labios. Y te duermes sin sueño. Y te piensas sin sangre. Y te juzgas sin tiempo. Y te quedas al borde del camino. Y te salvas. Entonces, no te quedes contigo. Gracias. Me viste reír. Llorar con la emoción a flor del viento. Estrevecer. Apretar los dientes. Temblar. Algo que parecía irrepetible. Buscar respuestas. Y vagar. Y vagar. Soltar la mirada a ese punto infinito. Me viste encontrar música para cada momento. Dejarme llevar. Soltar. Soltar y contener la respiración. Soltar. Gustar de los gustos. Soltar de los gustos. Soltar en el sol. Buscar guarida. Caminar sobre las olas. Arrastrar los pies en la arena. Dejando huellas de placer. Todo eso viste. Todo eso son. Hagamos un trato y no te salves de Mario Benedetti, poeta uruguayo. Ese y música original perteneciente a Luis Quintet. En 1976, en una cárcel llamada Libertad, Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido y saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija Mirai, de cinco años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los sensores se lo rompen en la entrada de la cárcel. El domingo siguiente, Milagro le trae el dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos. Y el dibujo pasa. Didasco elogia a la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en la copa de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. Son naranjas. ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. Shhh. Y el secreto le explica. ¿Vos, no ves que son los ojos, los ojos de los pájaros que te traje escondidas? ¿Vas a los premios de Eduardo María? No tendrías un colla que va a poder ser que dejó sus sorprendes, sus sorprendidas tiernas, sus abanellentos. No tendrías un colla si lo ves callada, si lo ves sorprendida, si lo ves dormido. No sobre esa alcolla si lo ves al sol, lo ves abrigado con ropa de lana y la vida de un techo. Ten presente a mí que él, con el cerdo, donde hace un mucho frío, donde el viento helado caje de sus manos y partió su callo. No sobre esa alcolla si al cruzar la calle lo ves corredeando igual que un rayado, igual que un guaname. Asunta ahora en runa como al no y en chúcaro, poncho con sombrero debajo del brazo. No sobre esa alcolla si lo ves comiendo su mote en cocipro, su carne de avión. Allá, en una plaza, sobre una vereda, o cerca de un río. Menos si lo ves coqueando por su pachamama. Él va a poder ser a vender sus cueros, a vender su trato, a buscar su azúcar, a llevar su aire. Y es tan precarido que trajo su plata y hasta su comida no te muestra nada. No te ríes con colla, aquí está la rontera, para no a la criada o allá en las alturas de la hora del celta. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas y su actual que él se adhiera a violar la patria. No te ríes con colla, que si va a aparecer no te abrirá la puerta de su triste casa. Tomará su chicha, le dará su poncho y junto a su guagua comerá su pulpo y a cambio de nada. No te ríes con colla, que busca el silencio, que en medio de la nada ha fundido a sus amas y hallar las alturas en donde no hay nada. Así sobrevive con su pachamama. La, 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 la A mis hijos Que nos invitan a Letita, Carmelo, Seria y Ernesto Si alguna vez tienen que leer esta carta Será porque yo no esté entre ustedes Quizás no se acordarán de mí Y los más chiquitos no recordarán nada Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa Y seguro ha sido leal a sus convicciones Que les caen como buenos revolucionarios Estudien mucho para poder dominar la técnica Que permite dominar la naturaleza Acuérdense que la revolución es importante Y que cada uno de nosotros solo nos vale nada Sobre todo, sean siempre capaces De sentir en lo más hondo Cualquier injusticia cometida Contra cualquiera en cualquier parte del mundo Esta cualidad más linda no revolucionaria Hasta siempre, hijitos Espero vernos todavía Un gran beso y un gran abrazo Si queremos expresar como aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios Nuestros militantes Nuestros hombres Debemos decir sin vacilación de ninguna índole Que sean como el Che Si queremos expresar como queremos que sean los hombres de las futuras generaciones Debemos decir que sean como el Che Si queremos decir como deseamos que se eduquen nuestros niños Debemos decir sin vacilación Queremos que se eduquen en el espíritu del Che Si queremos un modelo de hombre Un modelo de hombre que no pertenece a nuestro tiempo Un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros De corazón vivo Que ese modelo sin una sola mancha en su conducta Sin una sola mancha en su actitud Sin una sola mancha en su actuación Ese modelo es el Che Si queremos saber como deseamos que sean nuestros hijos Debemos decir con todo el corazón de la mente en nuestro escenario Queremos que sean como el Che Un discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Y la velada solemne En memoria del comandante Ernesto Che Guevara En la Plaza de la Revolución El 18 de octubre de 1967 Muchas gracias Bajalo un poco Bajalo un poco No Bajalo Ahí está No pasa nada Ahí sí Billy con su conjunto ha venido a colaborar En algunas oportunidades acá al club En las actividades Agradecido Y bueno querían estar presentes Y me dijeron Queremos hacer un poco de poesía Pero queremos hacer marcado Marcado con la guitarra Así que bueno Agradecemos la presencia No, no Gracias a ustedes Por darnos el lugar Así que La muestra de la palabra En la Biblioteca Popular Rotaria Llega el papel literario Llega el papel literario ¿Por qué nos llevan muerto? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más Que no nos respondan nada más Después nos retiramos Lo que el gobierno diga No es que dice mentira Miente Miente Hace dos años que estamos así Estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado Hasta ahora no he podido saber nada de él Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos Vivos o muertos Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre No sabemos nada Y desesperación, señor Porque ya no sabemos a quién recurrir Consulados Consulados Embajadas Ministerios Iglesias Todas partes se nos han cerrado Todas partes se nos han cerrado las puertas Por eso les rogamos a ustedes Les rogamos a ustedes Son nuestra última esperanza Por favor, ayúdenos Ayúdenos, por favor Hola, queridos amigos Están mirando al canal de YouTube del Taller Literario Cultural Delvo Santo Soto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!